Muy buenas tardes, queridos amigos. En primer lugar, quiero desearles un feliz y venturoso año 2018. Como decía al terminar el año pasado, deseo que venga abundante, por lo menos en salud. Lo demás ya lo gestionaremos cada uno por su cuenta. Y agradecerles nuevamente el que una vez más nos hayan permitido entrar a sus hogares. Esta tarde, mis invitados que me acompañan es Francisco Turrión, y el geólogo. Buenas tardes, Francisco. Bienvenido y feliz año en cámara también. Feliz año para todos. Muchísimas gracias. María Jiménez, feliz año también diputada de Podemos, de la Asamblea Regional. Feliz año. Bienvenido y feliz año. Y Alfonso Martínez Baños. Buenas tardes, Alfonso. Bienvenido. Y feliz año también. Muchísimas gracias. Diputado por el Partido Socialista. La intención de invitarlos a este programa es porque recientemente salió una noticia en la prensa, el día 15, el año pasado, del fiscal José Luis Díaz Manzanera, donde hacía saltar las alarmas. Hacía saltar las alarmas porque durante muchísimo tiempo se ejecutó con una total y absoluta irresponsabilidad los vertidos al Mar Menor y las causas tan graves que han sucedido con la anuencia o presunta anuencia de muchísimos políticos y muchísimos incluso empresarios de la agricultura del campo de Cartagena. Eso es lo que por lo menos se deduce del informe que el fiscal emite. Pero me gustaría comenzar hablando con ustedes y me gustaría hablar contigo y después paso a la parte política, Francisco, para que nos digas por qué razón yo leí algo tuyo y donde comentabas que hace 10 o 15 años se pretendió hacer una zanja de drenaje en el lateral del Mar Menor que de alguna manera evitaría todos los daños que están sucediéndose ahora. Te pregunto técnicamente, después hablaremos políticamente, técnicamente, ¿por qué no se llevó adelante esa cuestión que sería entre otras cosas una solución importante al problema que tenemos en este momento? Bueno, no era una zanja drenante solo, eran dos procesos, una era coger las aguas freáticas y superficiales de drenaje del campo de Cartagena, los drenajes someros y por otro lado era una red de salmuero ductos que recogían o que estaba diseñada para recoger las aguas procedentes de los pozos de los agricultores sometidas a procesos de desalobración en su finca y recoger esa salmuera, ese rechazo, conducirlos por unas tuberías perpendiculares al Mar Menor y a través de una tubería perimetral conducirla a una desalobradora general que estaba en el Mojón, en San Pedro del Pinatar, para luego de allí el agua buena, el agua depurada, volverla en circuito cerrado a echarla al canal del trasvase para volver a regar y luego el agua, el rechazo, echarlo al Mar Mayor, con una salinidad bastante menor que el Mar Mayor. Ese proyecto, el fiscal se refiere a ello, ese proyecto llegó a funcionar, no se completó porque faltaba la parte de San Javier, pero sí que en los Alcázares había esa infraestructura, se estaba haciendo o funcionaba y el hecho de por qué no se terminó, pues yo no tengo explicación, hay una inversión importante de muchos millones de las antiguas pesetas, en una infraestructura que podíamos llamar que era como una especie de red de depuración de aguas residuales 2.0, como podemos decir, como si dijéramos una urbanización aislada que tiene unas conducciones o unos vertidos que deberían llegar a depuradora. Eso no se hizo, el agua subterránea en el campo de Cartagena cada vez está más alta, cada vez aflora más cerca de la superficie y, como ya se ha demostrado un reciente estudio científico que he publicado el año pasado, hay un flujo subterráneo de unos casi 70 hectómetros cúbicos de agua subterránea cargada en nitratos. La razón técnica o la razón política por la que no se concluyó esa obra y no se puso operativa, habiendo estaciones de bombeo, una de ellas concretamente al lado del propio Arrambla de Albujón, no la entiendo, pero en mi opinión creo que se diseñó y se pensó para evitar ese flujo subterráneo de nutrientes al mar menor. Comentaba el fiscal en el informe que citamos ahora que decía que, decía el fiscal, hace al menos 15 años que es evidente el elevado grado de contaminación por nutrientes de toda la comarca y otros daños, contaba incluso daños urbanísticos también causados a la laguna y todo eso. Les pregunto a ustedes políticamente, ¿no se veía eso, María, Alfonso, durante 15 años, esas irregularidades no se veían para que se les busque la solución oportuna? Claro que se veían, yo creo que todo el mundo era consciente de lo que estaba ocurriendo, no solamente los efectos que tiene la laguna, sino también, y es algo que nosotros queremos poner de manifiesto, que el problema del mar menor no solamente la laguna en sí, sino cómo se ha mal gestionado toda la cuenca del campo de Cartagena. Y es por lo que ha provocado que el mirar para otro lado, el desgobierno que ha habido tradicionalmente en esta región, pero en concreto en lo que nos ocupa hoy, que es el mar menor, todas las actividades han estado sin cumplir la ley, sin una adecuada gestión, sin un adecuado instrumentos que la propia legislación obligaba a aprobar y que en caso de que se hubieran hecho en el tiempo y forma que tenían establecido, probablemente estaríamos ante otra situación. Y todo esto lo sabía las administraciones públicas y los responsables políticos. Claro que se sabía, de hecho ahí están las pruebas de las denuncias durante décadas de movimientos ecologistas, de particulares, etc. Y yo creo que la responsabilidad que se ve clara en esa denuncia del fiscal, apuntando tanto a la propia Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, como a la Confederación, era algo que se sabía claramente. Lo que pasa que, bueno, pues desgraciadamente el peso que tiene la sociedad civil a la hora de denunciar ciertas cosas no es el mismo que evidentemente un informe de fiscalía tan detallado como el que está aquí. Pero insisto, y desde aquí también quiero pues alabar la actitud que ha tenido durante todos estos años los distintos movimientos que han estado denunciando este tipo de cosas y que se sabían con claridad. Es decir, ahora los agricultores, por ejemplo, que son uno de los más señalados y que también quiero recalcar que no son los únicos responsables, como tú bien has dicho, también el urbanismo desenfrenado, la mala gestión de otras múltiples actividades que tienen que ver en la laguna, pero evidentemente ahora los agricultores son los que tienen que hacer un cambio de modelo de su actividad y de hecho la prueba está en que más de 20 empresas están también señaladas en esta querella y ellos sí también sabían, evidentemente, que estaban incumpliendo en muchos casos la normativa, pero con autorización o con connivencia por parte de la Administración. Tenemos que pedir la palabra, Antonio, perdón Alfonso, pero antes quiero decir que esta tertulia invité también cortesmente a un miembro del Partido Popular, pero por razones de agenda, no sé de qué, no ha podido asistir. Tienes tú la palabra. Bueno, efectivamente lo que ha pasado en el Mar Menor era una muerte anunciada, ¿no? Es decir, se venía pergonando desde hace muchísimo tiempo. Hubo una ley de protección integral del Mar Menor que se hizo en la etapa del Gobierno Regional Socialista y aquella ley en los primeros años del Gobierno Popular se derogó. Evidentemente lo que se pretendía es quitar todas las cortapisas que pudiera haber para desarrollar una actividad insostenible en el entorno del Mar Menor, tanto en la agricultura como en el urbanismo, ¿no? Y aquella ley se veía como una amenaza para ese objetivo. Todo lo que ha pasado a posteriori es como consecuencia de la no existencia de una ley que regulara integralmente todo lo que tiene que ver con el Mar Menor. Bueno, ha habido mucha presión, tanto urbanística como del sector agrícola, y bueno, pues las administraciones no han estado a la altura de las circunstancias. Esto es una realidad y que tenemos que asumir con todas sus consecuencias. Yo sé que ha habido muchas presiones por una y otra parte, por el sector urbanístico y también por el sector agrario, y esas presiones a veces han llevado precisamente a esa posición de dejadez por parte de las administraciones. Yo siempre he dicho, en la línea de lo que estaba explicando Fran Turrión, que la solución del Mar Menor, que efectivamente es un problema de, en el sector agrícola me refiero, de falta de agua, se tendría que haber resuelto con una gran desalobradora, una gran desalobradora construida por las administraciones públicas y que a partir de ese momento fuesen las administraciones públicas, en este caso la Confederación Hidrográfica del Segura, quien distribuyera entre los agricultores el agua desalobrada. Esa hubiese sido la solución porque podríamos haber tenido un control sobre el sistema. ¿Qué ha pasado? Que como eso no se hizo, y yo tampoco conozco la razón por lo que no se hizo, allí ha aflorado desalobradoras como setas. Yo creo que nadie sabe con exactitud cuántas, pues se llegó a hablar incluso de mil. Controlar eso es imposible, imposible. Y las consecuencias de ese descontrol, pues en las que está sufriendo ahora el mar menor. No obstante, repito lo que ha dicho María, porque es importante que los problemas del mar menor, yo por lo menos lo entiendo de esta manera, no son achacables a los agricultores, ni siquiera al sector urbanístico. Yo fundamentalmente solo achaco a quien debería llevar el control sobre todo esto, que es las administraciones públicas. Y ese control no ha existido. Comentabas ahora, y después le pasas la palabra a tu río, comentabas ahora que una de las cosas que impidieron que se desarrollara óptimamente lo que había que hacer fueron las presiones diversas. Te pregunto, ¿las presiones diversas, Alfonso, son más importantes que el interés ciudadano? No, en absoluto. Lo que pasa es que yo también quiero... Yo no voy a justificar nada ni a nadie. Yo soy amigo de... Me considero amigo de Pepe Fuentes Zorita, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, ahora investigado por el Fiscar, o por lo menos puesto en el punto de mira, y de Charo Quesada también. Y yo sé que son dos personas honradas y que actuaron o intentaron actuar con la máxima honradez. Ahora, si se ha cometido alguna irregularidad, pues tendrán que asumirla. Y yo seré el primero que estaré en esa posición. Ahora también quiero contextualizar. Y cuando digo contextualizar, es que hay momentos en donde hay una presión feroz por parte de los sectores económicos, y cuando hablo del sector económico me refiero a todos los sectores económicos, que a veces te llevan a los gobernantes a dejarte impresionar. Voy a definirlo de esta manera. Que no debería ser, por supuesto que no debería ser, pero pasa. Esa es la realidad. Y entiendo que eso debió ser el contexto. Yo no lo conozco porque no habla este tema ni con uno ni con la otra, pero entiendo que eso debió... Por ahí debieron de ir los tiros. En cualquier caso, repito que para mí los máximos responsables, las máximas responsabilidades son las administraciones públicas que tendrían que haber ejercido un control que no hicieron. Cuando hablábamos, Francisco, que fuera de cámara, que hablamos tú y yo sobre la cuestión de cuál podía ser la solución para este problema del mar menor, de la contaminación, tú comentabas algo que yo no lo veo por ninguna parte aquí, que es el elemento tan importante que eran las medusas en la laguna. Y que de alguna manera las medusas neutralizaban el daño que durante años se vino causando. Explícame eso para que los televidentes puedan entender la importancia de esos animales. Bueno, yo en el meritado informe del fiscal la palabra medusa la he buscado y aparece en dos ocasiones, pero como texto citado. Lo que sí hay... Yo que me he bañado en el mar menor y he tenido la suerte de conocer a principios de este siglo XXI el mar menor con agua cristalina. Al mismo tiempo que en el año 2003, vamos a centrarnos en ese espacio temporal en ese momento. El alcalde de los Alcázares en prensa denunciaba públicamente que el nivel freático allí en los Alcázares salía por la calle. En aquel momento salía en la calle de los Alcázares, estaba altísimo, por el retorno de regadíos del campo de Cartagena, del agua del trasvase, constantemente regando cada vez en mayor superficie de regadío, se estaba infiltrando y estaba subiendo el nivel freático. Pero en aquel momento, donde ya había bastante agua subterránea en el campo de Cartagena cargada en nitratos, el agua en el mar menor en ese año 2003, era transparente. Y había... ¿2003? Sí, 2003. ¿Catorce años? Sí. Y yo recuerdo que buceaba en el mar menor, veía agua cristalina y había caballitos de mar. Y lo recuerdo porque lo tengo grabado con mis hijos. Lo curioso en aquel momento es que había algo que a la gente le molestaba mucho, que eran las medusas. Todos los veranos había que poner redes para quitar las medusas porque no querían que las medusas llegaran a las playas. Yo no soy biólogo, pero todo el mundo sabe que las medusas son una gente, es un animalillo que lo que se dedica es a filtrar el agua del mar menor y a alimentarse precisamente de aquellos nitratos que estaban llegando a la laguna cada vez de forma sostenida en el tiempo, cada vez de mayor cantidad por el aumento de la superficie de regadío en el entorno del mar menor. Porque eso sí que es cierto, que la superficie no ha dejado de crecer. Otro hito importante que yo recuerdo es en el año 2013. En el año 2013 recuerdo un paseo en kayak, en la zona de los alcázares, de los Urrutia, por allí, que me fui a una isla, creo que la más cercana a la Perdiguera, si no recuerdo mal, y tuve que estar con la pala del remo todo el viaje dándole a las cabezas de las medusas porque eran gigantescas, todo estaba lleno de medusas, había medusas muertas en la propia orilla, el mar menor estaba lleno de medusas. Y el año siguiente, el año, creo recordar, el año 2014, recuerdo un baño el día de la Virgen en agosto donde yo noté el agua amarilla, es decir, el agua, cuando tú te bañas en la menor y me llegaba el agua por la rodilla, el tono que uno miraba el agua era un tono amarillo, ya había una eutrofización, ya no había tantas medusas y de repente han desaparecido las medusas. Esas imágenes que tenemos de aquellos barcos que recogían con redes las medusas y las sacaban del mar menor, ha desaparecido. Es decir, aquí, en mi opinión, hay que buscar si hay una relación entre la eutrofización y la pérdida de color del mar menor y todo el tema de lo que llamamos sopa verde y la desaparición de las medusas, porque, en mi opinión, pudiera darse el caso que lo que mató a las medusas ha matado al mar menor. Eso es lo que yo quería hacer referencia. ¿Por qué hay tan pocas medusas ahora mismo? Es decir, pudiéramos estar hablando de algún agente tóxico o algún producto vertido al mar menor, incluso desde el continente, a través de las aguas subterráneas. Que no necesariamente serían los nitratos. No, que no necesariamente fueran los nitratos que hubiera acabado con la población de medusas y que, a su vez, al no haber medusas, no han podido regenerar comerse el nitrato que estaba llegando sobre todo al mar menor. Con dependencia de que el proceso de aumento de regadío y de aumento de aportaciones de nitratos, fertilizantes, pesticidas ha sido sostenido en el tiempo. Es decir, probablemente ninguna población de medusas sería capaz de digerir y de la situación del aumento de nitratos que se ha ido produciendo en el mar menor. María, ¿querías aumentar algo tú? Sí, bueno, yo no sería capaz de corroborar o no lo que está comentando Fran. Lo que sí que es cierto es que el hecho de que la cantidad de nitratos que llegaban al mar menor es lo que provocaba también un aumento de la población de medusas. Eso es evidente porque, como bien dice Fran, son filtradores y la población seguía aumentando porque tenían alimento, digamos. Entonces, durante muchos años es cierto que se ha gastado una cantidad ingente de dinero, pues, por ejemplo, en poner esas famosas redes para evitar que los bañistas se encontraran con las medusas. O sea, proyectos que a día de hoy siguen financiando la comunidad autónoma porque hemos tenido ocasión hace muy poco en los presupuestos de la comunidad autónoma de ver que sigue destinando dinero a la recogida de medusas, digamos, para evitar que en la época estival puedan perjudicar, digamos, a los bañistas, entre comillas. Pero lo que es cierto, que ya te digo, que yo no sería capaz de afirmar lo que está diciendo Fran, de que hay alguna sustancia tóxica que ha podido acabar con la población. Lo que sí es cierto es que donde tenemos que poner el foco es en el origen de la contaminación. O sea, las medusas son una consecuencia de una problemática que durante años ha estado matando al mar menor. Y esa problemática, en este caso concreto, viene de las malas prácticas agrarias, donde se utiliza una cantidad ingente de nitratos. ¿Por qué hay una cantidad ingente de terreno cultivable, como bien ha dicho él, que ha ido en aumento? Y el propio fiscal califica de unas 20.000 hectáreas de regadío ilegal frente al que sí que estaban legalmente establecidas, en este caso en el plan de Cuenca. Y que es lo que ha provocado, lo que llaman los científicos, este bloom, este punto de, digamos, de explosión, en una situación prácticamente de no retorno que la que hemos estado viendo en los dos últimos años. Entonces, sí que es cierto que las medusas durante mucho tiempo han podido estar reteniendo esa situación catastrófica que hemos visto estos dos años. Exactamente, pero que el foco y el problema tenemos que ir al origen del mismo. Y esto ha sido durante años unas malas prácticas, en este caso agrarias, por ejemplo, aunque también durante épocas anteriores también hay que recordar que las aguas residuales de algunos de los municipios vertían también al mar menor. Es decir, ha habido un desastre de gestión en torno a la laguna durante décadas. Pero sí que la actividad agraria de los últimos años, con ocasión de los vertidos por los nitratos y la desalaboración a través de estas plantas ilegales, ha causado lo que ha causado. Parece que si hay una cosa que yo creo que todo el mundo tiene clara es que el origen del problema al menos está en los vertidos de nitratos. Y aquí hay un elemento que yo escucho poco, pero que para mí es determinante y es el año 2008. El año 2008-2009 se produce una debacle del sector inmobiliario, del sector urbanístico. Hay muchos terrenos reservados para futuras urbanizaciones en el entorno del mar menor. Muchísimos terrenos, solo tenemos que mirar los planes generales de ordenación urbana de los municipios costeros, es decir, de la ribera del mar menor. Me estoy refiriendo a los Alcázares, San Javier, San Pedro, Cartagena. De hecho, la juez que está llevando el caso este tiene también que ver algo con la... No, Cartagena, sí. Y a partir de ese momento donde todo ese sistema o ese modelo productivo que tenía la región de Murcia en torno a la especulación con el urbanismo se viene abajo y todos esos terrenos que estaban reservados para ser urbanizados y ser construidos se transforman en explotaciones agrarias. Con lo cual, en ese momento, a partir del año 2008, a partir del año 2009, esto me lo cuenta la gente de allí de la zona, ¿no? Se produce un incremento de la superficie cultivable en la ribera del mar menor enorme, ¿no? Y posiblemente esa sea una de las razones fundamentales del incremento del vertido de nitrato al mar menor y de lo que está pasando en estos momentos en el mar menor. Comentabas tú y comentaba María y comentaba Francisco que realmente uno de los elementos importantes para el daño del mar menor era el vertido que había, ¿no? Pero llama la atención, llama la atención poderosamente, y el fiscal lo contempla en su informe, que parte de las empresas que hicieron ese daño recibían subvenciones de la Unión Europea. Unas subvenciones que estaban obligadas, el gobierno, a fiscalizar. Y se fiscalizaron ninguna prácticamente, el porcentaje fue mínimo. Entonces, ahí hubo una dejación de funciones manifiesta por parte del gobierno. Claro, yo ahí, por ejemplo, podría también, en el punto de mira, porque siempre hablamos, o sea, lo que más se ha hablado ha sido la, digamos, la denuncia, en este caso, a dos expresidentes de la Confederación Hidrográfica, pero parece que hay menos responsabilidad por parte del gobierno regional y eso es algo que es totalmente falso. En este caso en concreto, la comunidad autónoma es cierto que no tiene competencia en la materia, que sí que tiene la Confederación Hidrográfica, porque sería responsabilidad de ellos, pero la comunidad autónoma tiene responsabilidad en la gestión de la agricultura y del regadío en este sentido. Y sobre todo, quien está encargado de gestionar, fiscalizar y controlar el buen uso de prácticas agrarias para luego poder dar las subvenciones, en este caso procedente de la política agraria común, en la comunidad autónoma. No solo eso, María. En la Consejería de Agricultura. No solo eso, también la protección medioambiental, que yo creo que es un elemento fundamental y que no se ejerció. Es decir, aquí hay una dejación en el tema medioambiental en el Mar Menor y en toda la región. O sea, ahora mismo el problema más grave es el Mar Menor, pero había una dejación tremenda en todo lo que es la protección del medioambiente y podríamos irnos a otro espacio. Y cuando ustedes, Alfonso, María, como diputados, piden al presidente de la comunidad que venga a la casa, a la asamblea a hablar, no le piden explicación del porqué durante N años él ha sido... Reiteradamente, sobre todo en el tema de los planes de gestión, por ejemplo, o en todo el tema ambiental, hemos estado exigiendo el cumplimiento. Nada más, ya no te digo que pidamos imposibles, nada más. Cumpla usted la ley. Cumpla usted con los plazos a los que se vio comprometidos que estamos a punto, en muchos casos, sometidos a procedimientos de infracción por la Unión Europea por la dejación de funciones que han hecho en materia ambiental. Y bueno, y Alfonso lo puede corroborar. O sea, es constante las iniciativas que llevamos en la Asamblea Regional para exigirle en su momento a la exconsejera de Medio Ambiente, Adela Martínez Cacha, yo hablo también de la legislatura en la que estoy en la Asamblea, y al actual consejero, que cumpla la normativa ambiental, no solamente en materia del mar menor, sino en todos los espacios naturales. Y es una absoluta dejación la que hay en este asunto. Y de hecho, la prueba está en que esta nueva consejería, que yo la llamo la consejería Frankenstein, porque han hecho una consejería con cultura, turismo y medio ambiente, para que ninguna de las tres materias tenga realmente importancia en la política regional. Y por supuesto, el medio ambiente lo han dejado más relegado, más aún de lo que ya estaba. Y de hecho, no hay ninguna política seria en materia ambiental. Ten en cuenta, Manuel, esto lo hemos dicho muchas veces, lo hemos denunciado muchas veces, pero la verdad es que a veces uno tiene la impresión de estar predicando en el desierto. Cuando se hizo una ley que ellos llamaron, porque así era la intención, de simplificación administrativa, porque la sensación que tiene el administrado, el ciudadano, es que la administración es muy burocrática, que todo cuesta mucho trabajo, que todo se eterniza. Y ellos hicieron una ley, que no se llama de esta manera, pero que se la ha conocido de esta manera, la ley de simplificación administrativa, que lo que vendieron de cara a la opinión pública, está aprobada ya hace más de un año, es que se iban a simplificar todos los procedimientos para la obtención de licencias, de cualquier tipo de licencia. Cuando se aprobó esa ley, se derogaron 83 artículos de la Ley de Protección Ambiental de la Región de Murcia, 83 artículos, se derogaron o cambiaron. ¿Qué estoy queriendo decir? Que a veces no somos conscientes de que si no tenemos una legislación que proteja adecuadamente el medio ambiente, en el medio y a largo plazo, eso es contraproducente. Y en el Mar Menor estamos teniendo el ejemplo. Yo precisamente este fin de semana hablaba con un matrimonio que tiene una casa en los Alcázares y que me decía que ellos iban a veranear, pasaban todo el verano allí en esa casa, y que en estos momentos tenían un problema, porque no se atrevían a bañarse en el Mar Menor. Y que estaban buscando casas en otras zonas costeras para comprar o alquilar, pero que el grave problema que ellos tenían ahora mismo es que poniendo su casa en venta no había quien la comprara. Esta es una realidad. Es decir, estoy diciendo que todo lo que ha sido la dejación en la protección del medio ambiente en el entorno del Mar Menor tiene consecuencias o va a tener o está teniendo consecuencias económicas gravísimas, no solo en el sector de la agricultura, sino en el turismo y en las propias familias que ahora tienen un problema gravísimo porque su propiedad se ha devaluado enormemente. Y estas son las consecuencias de no proteger adecuadamente el medio ambiente. Y el mensaje que tenemos que lanzar a los ciudadanos es que las leyes no se hacen por capricho, que es necesario tener sostenibilidad de cara al futuro porque si no es que no lo vamos a cargar todo. Vamos a un impedimento de la protección comercial, pero a regreso quisiera que me comentaras, Francisco, técnicamente. ¿Qué solución propones tú para no evitar el problema que está creado, sino evitar que siga creciendo? A regreso del corte me lo comentas. Regresamos en unos minutos, queridos amigos. Queridos amigos, retomamos nuevamente la tertulia con nuestros invitados. Te preguntaba antes del corte, Francisco, técnicamente, porque yo sé que políticamente se lo voy a preguntar a ellos, técnicamente, ¿qué solución propondrías tú para evitar que el daño siga creciendo? No evitarlo, sino que siga creciendo. Bueno, primero, la solución al problema tiene que ser una solución consensuada por todos los agentes y todos los colectivos que están viviendo en el campo de Cartagena. Políticamente, y mi opinión, socialmente, no hay ninguna solución a un problema medioambiental si se criminalizan a unos en contra de otros o se enfrenta a la sociedad unos en contra de otros. Lo que yo sé por la COAG del campo de Cartagena, de Torre Pacheco, lo sé porque los conozco, ellos fueron los primeros interesados en el año 2010 en poner en conocimiento de las administraciones públicas los pozos ilegales que tenían. Ellos querían que se legalizaran sus pozos. Ellos sabían que estaban haciendo una cosa que no estaba bien, pero también sabían otra cosa. Es decir, la gente lo que hay que decirle es que el sistema de trasvaso este seguro en el campo de Cartagena ha colapsado. Es decir, hemos hecho un proceso por el cual agricultores han cogido tierras, se les ha obligado por un plan general, por una obra de interés general, a hacer una concentración parcelaria, a modificar su sistema de cultivo, a producir cultivos de regadío porque tenían garantizada el agua del trasvase. Cuando esa gente hace las inversiones necesarias para poner en producción esas nuevas, esas tierras que ahora son de regadío, que ahora tienen que ser regadas y tal, resulta que el sistema un año de cada ocho o cada sequía recurrente cada ocho o diez años no viene agua del trasvase. ¿Qué hacen esas familias que han hipotecado toda su vida en la agricultura, han puesto un sistema de regadío nuevo donde antes era secano, donde se ha hecho una obra de interés general y donde la administración ha dicho no te preocupes que vas a regar porque viene el agua alta y de repente el agua no viene. ¿Qué hace ese año ese agricultor? ¿Qué es lo que hizo? Lo que hizo fue lo que hacían otros, era coger aquellos pozos de los abuelos que había allí, ponerlos en marcha, hacer pozos ilegales nuevos, utilizar un agua salobre, no es que estuviera contaminada, el acuífero tiene el agua de 5.000 y 6.000 de conductividad desde que el hombre vivía en cabezo gordo, es decir, es una antigua antrisumarina fósil, no es que se haya contaminado, siempre fue así, siempre el acuífero cuaternario tiene un agua de esa conductividad y desalobrar. ¿Estaba bien hecho eso o no? ¿Lo estaban viendo que otros lo hacían? Sí, había otros que estaban haciéndolo, de hecho, es llamativo en la denuncia del fiscal cuando dice que en el año 97 ya había 50 o había un número a desalobrador, año 97, ya autorizadas, pero, dice el fiscal, que no tenían estudio de impacto ambiental, ¿tenían autorización de vertido? Me pregunto, para echar la salmuera a Ramblas, esa es la pregunta, es decir, en el año 97 ya había un problema. Bien, y se encuentran esos agricultores que llega un año que no pueden producir. ¿Qué echan mano? Echan mano de pozos, de pozos ilegales. ¿Qué hace la administración ante esa situación? Construye la red de drenajes y la red de salmeroductos o por lo menos lo intenta hacer o lo quiere hacer. Eso, la administración en aquel momento entiende que podía ser la solución. Los agricultores lo que querían era que cuando le hicieran una inspección, los certificados de control de calidad, poder decir que su pozo era legal. Ellos estaban dispuestos, ellos sabían que no tenían que vertir, pero estaban dispuestos a conectarse a la red de salmeroductos que existiera. A la red, que podemos decir, una red de aguas residuales 2.0, una versión parecida a la que tenemos en una urbanización donde se hace unos colectores y unas redes de aguas residuales. Pero imaginemos que en esa urbanización resulta que ese colector que debería recoger todas esas aguas residuales pues no está conectado a la depuradora. Es lo que ha pasado aquí. A muchos agricultores se les permitió, se les consintió, se les autorizó conectarse a los salmeroductos, se les dijo que eso iba a funcionar, que eso iba a terminar, pero de repente eso se abandona, se deja olvidado, no funciona la impulsión de allí, de la rambla de albujón, se para, el sistema colapsa, se rompe y los vertidos van directos al mar menor. Bien, pues, hay, si hubiera, son culpables, poniendo el ejemplo de la urbanización que estaba comentando, los vecinos que tiran de la cadena de sus aguas residuales, pues sí, si esa urbanización no tuvo autorización, sí, si saben que se ha metido una urbanización ilegal, pero por otro lado, había una administración con un haciendo, construyendo, con el dinero de todos los españoles, unas redes de salmeroductos para evitar eso, hacer un circuito cerrado de vertidos. Bien, otra cosa que los ciudadanos tienen que saber es que el problema del mar menor no es la rambla de albujón, aquí, en mi opinión, se ha perdido un año de tiempo, aquí hace un año se decía que poniendo una serie de filtros verdes en la rambla de albujón el problema estaba solucionado. Bueno, desde un punto de vista hidrogeológico, una rambla en agosto tiene que estar seca y si en agosto la rambla de albujón no está seca, es porque, no solo porque por debajo lleve tubería, es porque el nivel freático del acuífero caternario está tan alto que sale por los puntos de cota baja, nada más hay que preguntar la cantidad de garajes a los alcázares y en otras zonas de la costa que tienen que achicar agua de los garajes para que los garajes no se inunden. Bien, ya hemos reconocido por fin, gracias a Dios, un año después casi, en un estudio científico que publicó la prensa donde hay 80, no, perdón, 68 hectómetros cúbicos de agua subterránea según los últimos estudios que está migrando de forma subterránea al mar menor. Bien, ¿cómo parar esos 68 hectómetros que están cargados en nitratos y como se ha dicho antes es el culpable del problema del mar menor? ¿Con un pozo? No. ¿Con una desalobradora? No. La forma es pinchar en diferentes puntos el mar menor para deshidratarlo, para descongestionarlo de agua, para que ese flujo subterráneo no vaya al mar menor, frenarlo en la costa. Esto es un invento, ¿no? Pero si esto es lo que pasaba en los años 70. Estás comentando, estás hablando de que hay que construir pozos. No, voy a terminar. Mira, esto es lo que pasaba en los años 70 antes de llegar al trasvase. Había lo que llamaba, es que hay una intrusión marina. Bueno, el agua era cristalina porque no había aportaciones. Los pozos del interior del continente de los regantes absorbían, bombeaban ese agua e impedían que ese flujo subterráneo, freático, llegara al mar menor. ¿Qué es lo que pasa con la llegada del trasvase? Que como viene agua del trasvase, muchos pozos dejan de funcionar. El nivel vuelve a subir, nada más hay que ver en la página web del Ministerio de Agricultura, en la aplicación visor de recursos hidráulicos subterráneos, la evolución del nivel del agua en los pozos del campo Cartagena. Algunos son espectaculares, de cómo ha ido el largo de los últimos 20 años subiendo el nivel del agua en esos puntos de observación del Ministerio. Es una formación pública que todo el mundo tiene acceso. Es decir, ese agua hay que sacarla, pero no se puede sacar de un punto, hay que sacarla, hay que hacer un drenaje, por decir, de muchos puntos. Bueno, esos pozos ya están, son los pozos de los regantes, los puntos para deshidratar, deshinchar en Campo Cartagena ya están, son los pozos de los regantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Legalizarlos, no, porque no tienen conexión, porque desalobran y no tienen conexión al sistema de depuración. Ahora, si hiciéramos una conexión a un sistema de depuración como las aguas residuales de una ciudad, no habría ningún problema. ¿Eso quiere decir que es fomentar la ampliación del regadío? No, eso es limitar el crecimiento del regadío en la situación actual pero salvará a esos pequeños agricultores que no sé qué van a hacer si mañana se les dice que no pueden regar, de qué van a vivir. Bien, ellos están dispuestos a pagar la conexión a esa red de sanmoreducto, la conexión desde su finca. Es decir, ese sistema nos ayuda a evitar esos 68, cerca de 80 hectómetros cúbicos anuales, que son ese flujo subterráneo. A la vez que hagamos eso, veremos cómo en la rambla de Albujón ya no sale agua en agosto, veremos cómo hemos deshidratado, deshinchado todo lo que es el campo de Cartagena. Evitaríamos el vertido, evitaríamos la salida por las ramblas y evitaríamos la salida el drenaje del aguífero. Se ha demostrado ya que en el Mar Menor hay surgencias de agua dentro del Mar Menor, no solo en la costa, sino que fluye el agua en el propio lecho del Mar Menor en diferentes puntos provenientes de forma subterránea del continente. Por tanto, con una concienciación medioambiental en cultivos de menor consumo en fertilizantes, nitratos, pesticidas, etcétera, fomentar y promocionar el cultivo ecológico y permitir que los regantes puedan utilizar el agua propia del acuífero y poder bombear y permitiendo y terminando o haciendo o no rompiendo la red de salmohoroductos, ese sistema de aguas residuales 2.0, un sistema de depuración que pone 2.0, ahí evitaremos un importante flujo o el influjo de ese agua subterránea cargada de nitratos y el tiempo, una vez frenado ese flujo, el tiempo hará que la laguna vaya mejorando con independencia, que no soy yo un experto, si hay que abrir las golas, que parece que no esa es la solución, que por supuesto hay que limitar y prohibir y fomentar toda la depuración de aguas residuales, que no llegue ningún vertido de aguas residuales al Mar Menor, etcétera. Pero es muy importante y de esta forma compatibilizamos y aunamos en el mismo proyecto agricultores, el sector de la hostelero, a los hoteles, al turismo, al medio ambiente. Ahora, si nosotros decimos que hay que cambiar el sistema productivo y que hay que echar a toda esa gente del campo cartagena y dejen de regar y volver al algarrobo y a volver al secano, pues no es realista, porque esa gente tiene que vivir, esa solución no es realista, porque al final no se va a hacer y al final volveremos dentro de 20 años a estar sobre el mismo problema. A nivel político, perdón, ¿ibas a decir algo María? Sí, no. Ajá, a nivel político, de alguna manera Francisco dio una solución técnica, a nivel político, ¿qué propone la Asamblea Regional para darle un corte a esto? Ya digo, no digo que se mejore, sino que siga deteriorándose. Medidas de la Asamblea Regional propuestas por los partidos de ustedes. A ver, bueno, precisamente en este momento y bueno, yo como representando a Podemos estamos trabajando, hemos trabajado intensamente en los últimos meses en la elaboración de unas enmiendas, el decreto de medidas urgentes para el mar menor enfocado en la agricultura, porque quiero recordar, es un decreto del gobierno que saca de manera urgente para intentar pariar el problema del vertido que estalla hace aproximadamente dos años, digamos, a la opinión pública. Los tres grupos de la oposición, Ciudadanos, PSOE y Podemos, hemos elaborado una serie de enmiendas a este decreto que ahora mismo tenemos encima de la mesa. Precisamente, estas enmiendas que vienen a traducir lo que después de diversas reuniones, debates, con todos los sectores implicados, incluso con el sector agrario, se entendía que había que establecer medidas concretas que el gobierno había obviado cuando aprueba este decreto y que si hubieran puesto en práctica en su momento probablemente estaríamos en mejor situación que ahora mismo. Sin embargo, aquí hemos encontrado el absoluto rechazo además público por parte del gobierno regional y el Partido Popular que incluso de manera manifiesta en rueda de prensa en la Asamblea Regional manifestó precisamente algo que quería matizar de lo que ha dicho Fran, que la oposición lo que quería era cargarse toda la actividad económica y productiva del campo de Cartagena y volver al algarrobo. O sea, nada que ver con ese tipo de eslogan. Todo el mundo sabe que aunque el campo de Cartagena tradicionalmente su cultivo era de secano, pero la transformación a regadío se ha hecho de manera paulatina y no necesariamente tiene por qué ser mala. Lo que sí es cierto es que tiene que ser planificada. La ausencia de planificación el descontrol y también la especulación que ha habido en torno al regadío cuando efectivamente colapsa el modelo urbanístico y entonces el crecimiento económico también ahora viene por parte de una agricultura intensiva que quiero recordar también que es verdad y estoy de acuerdo con Fran en que hay que mantener la vida y el futuro de los pequeños agricultores porque en el campo de Cartagena hay muchas grandes empresas multinacionales que proceden y que generan un capital económico importantísimo de carácter exportador y que ellas precisamente han sido muchas de ellas las que están en el informe de fiscalía es decir que tenían mecanismos y capital económico suficiente para poder establecer medidas de anticipación y evitar la contaminación que están provocando. También quiero por esto dejar claro que no se está demonizando al agricultor que hay que diferenciar entre distintos tipos de agricultura y distintos tipos de agricultores y que no se está tratando aquí de establecer medidas que vuelvan a una agricultura de secano y del algarrobo y del almendro que por otra parte era la autóctona del campo de Cartagena y volviendo con el decreto lo que se establece ahí son medidas para que el agricultor pueda poner en sus parcelas establecer medidas anticipándose a un digamos unas prácticas agrarias que pueden ser contaminantes que la administración ayude en la medida de lo posible a que esos agricultores hagan esa transición para poder llevar a cabo esas medidas y que entre todos podamos poner soluciones y por supuesto que sea la administración pública la que controle la que fiscalice y la que ayude a los agricultores a establecer sus buenas prácticas agrarias pero sobre todo que controle las malas prácticas agrarias y ya por último y finalizo hay algo en lo que tampoco se está poniendo el peso que también tiene que ver con las medidas técnicas en las que en algunas comparto claramente con Fran lo que está diciendo pero tenemos que tener en cuenta que si no hubiera tantas hectáreas de regadío ilegal probablemente el agricultor legal no tendría que estar viéndose sometido a esa fiscalización a esa demonización y a ese descontrol de lo que hay en el campo de Cartagena es decir que si hubiera habido una gestión adecuada la demanda de recursos hídricos en este caso procedente del Tajo Segura no hubiera sido cada vez con más expectativas porque lo que se ha hecho es cada vez más agricultura de regadío más agricultura de regadío de manera ilegal lo que te quiero decir es que si se hubiera gestionado adecuadamente los recursos disponibles que tenían del Tajo que venían del Tajo probablemente no hubiera habido una expansión descontrolada del regadío que nos ha llevado unas 20.000 hectáreas ilegales que no tendrían que estar ahora mismo en producción pero no sientes tú que de alguna manera por ejemplo la consejería la que se cobra avisa de haber vuelto el que causaba el daño es la misma que tenía la solución me refiero por supuesto pero tanto la consejería como el ministerio como la confederación quiero decir en esta región el desgobierno ha acampado a sus anchas durante décadas Alfonso bueno yo tengo que decir que estoy bastante de acuerdo con lo que ha planteado Fran Turrión tenemos que ajustarnos a la realidad porque si no estaremos tomando medidas ficticias que luego van a fracasar no podemos ir en contra de la actividad que se ha generado por sistema habrá que planificarla y habrá que regularla pero no ir en contra de esa actividad yo creo que la primera cosa que hay que hacer para contener los problemas del mar menor y salvar el mar menor es técnica o científica que los científicos se pongan de acuerdo en lo que hay que hacer porque es que cada día nos sorprendemos cuando comprobamos en la prensa que el comité científico que se constituyó a tal efecto no se pone de acuerdo en muchas de las cosas que hay que hacer entonces yo creo que primeramente por lo menos yo como político no me siento capaz de decir que es lo que hay que hacer para eso está el comité científico y por tanto considero que la primera cuestión es que los científicos y los técnicos se pongan de acuerdo en qué medida hay que tomar y esto es fundamental bajo mi punto de vista y a partir de aquí hay que tener un gran acuerdo social y económico y ese acuerdo social y económico es posible porque todas las partes están concienciadas en que es necesario por lo tanto no va a ser complicado ponerlo de acuerdo y una vez que exista ese consenso social y económico lo que tenemos que hacer los políticos los partidos políticos es a partir de todo eso articular una ley integral de protección del mar menor una ley integral no un decreto de medidas urgentes que solo afecta al sector agrario porque el problema del mar menor no es solo agrario hay muchos más problemas en el mar menor que tienen que ver con el urbanismo que tienen que ver con el turismo que tienen que ver con el comercio es necesaria una ley de protección integral del mar menor pero esa ley es la consecuencia de todo lo que he dicho anteriormente por eso nosotros hace ya un tiempo hace algo más de un año nosotros me refiero al grupo parlamentario y socialista propusimos en ese momento cuando todavía no había saltado la alarma esta sobre la situación de las aguas del mar menor una moratoria urbanística en el entorno del mar menor ¿por qué? porque entendíamos que estábamos en un momento y seguimos estando en un momento donde no hay una presión urbanística como la hubo anterior al año 2008 y que era el tiempo de repensar urbanísticamente que queríamos hacer con la ribera del mar menor eso ahora evidentemente es necesario esa moratoria seguimos manteniendo que es necesaria pero las circunstancias han cambiado esa ley integral tiene que recoger todo lo que afecta al mar menor de su actividad económica y social pero repito esa es la consecuencia de todo lo anterior el acuerdo científico el acuerdo social y económico y a partir de ahí la parte política elaborar una ley integral de protección del mar menor voy a ir contigo ahora pero me gustaría hablando el fiscal propone el fiscal propone para el daño causado medidas cautelares y avales de los de los responsables un daño que el fiscal estima que tardará 20 años en recuperarse 20 años que es mucho tiempo el daño es enorme y se lo llevas al término monetario inmenso no es una burla pretender pedir avales por ese daño políticamente no es una burla decir bueno con cuánto tú me vas a responder el daño que durante 20 años me has causado aquí a la comunidad no habría otra bueno yo yo lo que entiendo también piensa que no solamente es el caso del mar menor hace poco también hemos visto la sentencia importantísima sobre la cerrichera en el que lo que se pretende yo creo que es fundamental agradecer esta denuncia del fiscal que va a pasar a los anales por lo menos lo comentas y va a pasar a los anales del derecho lo digo porque bueno efectivamente el aval monetariamente económicamente va a ser imposible porque todo delito ecológico toda catástrofe ambiental no hay realmente bueno que no lo cita entonces ya pero lo que si es muy importante es que se busque responsabilidad política y administrativa a quien pueden estar detrás de esa inacción y esto sí que es novedoso en temas ambientales sobre todo con la repercusión que tiene por ejemplo esta catástrofe a la que se viene sumido el mar menor entonces yo creo que es más importante el que se empiece a tomar en serio la legislación se empieza a tomar en serio el cumplimiento de la ley y que el fiscalía en este caso es clarísima a la hora de poder detectar un posible delito ecológico algo que hasta ahora nadie había tomado verdaderamente en cuenta excepto en cuestiones muy puntuales y en situaciones muy concretas pero la realidad es que la situación lo merece y es muy importante lo que el fiscal pone aquí lo del aval que me comentas pues realmente eso no va a devolvernos en poco tiempo en un plazo pero de tiempo el mar menor que había pero si puede ser ejemplificadora de cara a que las autoridades públicas actúen de acuerdo a la ley por supuesto comentaba perdón ibas a decir algo iba a decir que la denuncia del fiscal va a marcar no tengo ninguna duda antes y un después yo hace unos meses bastantes meses antes de conocer la denuncia del fiscal pues hablando con una persona de aquí de Totana muy beligerante con los temas que tienen que ver con el agua lo comentaba en el momento que salga la denuncia que está instruyendo el fiscal esto va a provocar un antes y un después porque va a haber muchas personas y empresas importantes implicadas en esa denuncia y eso va a poner la alerta sobre el futuro en la protección medioambiental es decir que mucha gente antes de tomar ciertas decisiones se lo va a pensar dos veces yo para mí es la parte más importante de lo que ha hecho el fiscal que por otra parte me parece una persona muy seria José Luis Díaz Manzanera fue también el que llevó la instrucción de la operación Tote entonces no era fiscal jefe de Murcia pero sí que llevó esa instrucción y yo lo conocí en ese momento y me parece una persona muy rigurosa y bueno creo que ha hecho una denuncia bastante sólida bastante sólida evidentemente yo no me siento capacitado para decir si es conveniente o no solicitar avales para responder sobre los daños porque eso es una cuestión muy técnica de la justicia y deben ser ellos y en este caso la juez la juez que va a llevar o aceptar y si acepta instruir la denuncia a quien tenga que tomar la atención te digo esto simplemente porque claro leyendo el pronunciamiento del fiscal dice el fiscal propone medidas cautelares como fianzas que se presuponen millonarias por la cantidad en que valoren los daños sufridos por el ecosistema los daños sufridos por el ecosistema fueron enormes no habrá dinero que pague todo el daño causado pero te quiero preguntar Francisco porque comentaba ahora Alfonso que parte de la solución al problema que tenemos está en poner de acuerdo a los científicos ok es tan difícil poner de acuerdo al colectivo científico para un problema que se sabe que tiene la solución ahí a pie es difícil bueno tu acabas de decir que está la solución a pie yo creo que la solución o por lo menos no es tan difícil pero bueno yo no participo en el comité científico son en fin expertos en diferentes ramas y metas materias hay diferentes enfoques del problema desde el punto de vista biológico desde el punto de vista hidráulico desde el punto de vista geomorfológico en fin incluso desde el punto de vista hidrogeológico no sé pero bueno a veces alguien tiene que hacer que se pongan de acuerdo o alguien tiene que tomar decisión no que tampoco se puede coger es dejar bueno hasta que no se pongan de acuerdo yo no adopto ninguna decisión yo creo que un político tiene que dar un momento y tener un sentido de estado y decir vamos a hacer esto con todas las consecuencias lo más consensuado posible a mí en mi opinión lo más importante es que no llegue agua a la laguna es decir claro es que para mí es algo fundamental si están llegando esos como digo 80 hectómetros casi 80 hectómetros de agua subterránea todos los años pues tendrán que dejar de llegar porque mientras nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo todos los años van a llegar 80 hectómetros y como decir explicar no sé cuántas toneladas de nitratos fertilizantes y pesticidas al más o menos por tanto lo más importante es ponerse en mi opinión de acuerdo aunque eso no llegue y para mí eso es en mi opinión más importante a lo mejor que ponerse de acuerdo si hay que abrir las golas o no abrirlas o a la vez pero por lo menos a la vez porque esos 80 hectómetros hay que frenarlos y la única forma de frenar esos 80 hectómetros en mi opinión no os ponen filtros verdes en la rama del bujón es bombear ese agua antes que llegue y la que lo bombean y los que tienen la infraestructura ya está hecha la tienen los regantes lo único que hay que dar la posibilidad de que el rechazo de sus desalobradoras pueda ir a una red de salmoreductos por tanto lo más urgente en mi opinión es hacer bueno no recomponer la red porque ya ha sido desmantelada pero hacer una nueva red de salmoreductos para achicar ese agua subterránea del campo de cartagena para que esos 80 hectómetros no lleguen y a la vez no permitir que ese agua de las desalobradoras vaya al mar menor sino que vaya a una gran depuradora una gran desalobradora que desnitrifique ese rechazo que el rechazo de sal lo mande al mar mayor sin nitratos y que el agua buena el agua producto vuelva de vuelta al campo de cartagena esa es una solución que los regantes firmarían los pequeños agricultores ahora mismo y que es una solución que si nos ponemos a trabajar en ella en un año está hecha y en un año tenemos a los pozos conectados a ese sistema y podemos entonces legalizarlo ¿por qué podemos legalizarlo? pues podemos legalizarlo porque esos pozos están dentro de la zona regable del campo de cartagena esos señores tienen un derecho a agua ¿de qué agua es? del trasvase ¿viene el agua del trasvase? no bueno pues entonces es fácil entender que la ley además lo prevé poder sustituir temporalmente el caudal del tajo con agua de pozo por tanto esas concesiones son fácilmente asumibles desde el punto de vista de la ley de aguas incluso del plan hidrológico de la normativa del plan hidrológico porque no es permitirle a un señor que haga un pozo fuera de la zona riego del campo de cartagena para hacer un regadío nuevo no es para mantener lo que hay sustituir el agua que no viene por el agua del pozo y eso va a permitir que muchos pequeños y como decía María también grandes empresarios pequeños agricultores y empresas puedan utilizar esa agua subterránea y bajemos la presión de confinamiento de ese acuífero esa gran agua esa gran presión de agua subterránea que está migrando de forma subterránea más o menos y evitar queso es decir volver a la situación en la que se encontraba el acuífero en los años 70 donde esa aportación no llegaba y donde la transparencia del agua era muy importante porque no llegaban ni tratos fíjate Manuel es lo que acaba de decir Frank Turrión de la gravedad del problema que tenemos encima porque es verdad que se ha montado una actividad económica en torno al campo de Cartagena impresionante yo lo he visitado los que estamos aquí lo hemos visitado y hay una cantidad de hectáreas Alfonso al regreso el corte me expones regresamos en unos minutos queridos amigos y así les pones más ampliamente nos queda la última parte María queridos amigos retomamos la última parte de la tertulia tenía una palabra Alfonso si estoy diciendo la gravedad de la situación y lo acaba de poner sobre la mesa Frank Turrión no sé si consciente o inconscientemente porque hay una enorme actividad económica en torno a la agricultura en el campo de Cartagena y dan mano de obra a miles de personas miles de personas que hoy viven de esa actividad económica y él decía si nos ponemos ahora en un año podremos tener la solución el menor de los plazos es un año pero es que no va a ser un año va a ser bastante más porque no nos vamos a poner ahora esto que quiere decir que como resolvemos el problema que tiene ahora mismo el campo de Cartagena yo no vislumbro ninguna solución no la vislumbro a corto y medio plazo esto es un gravísimo problema al que la administración no está dando respuesta me estoy refiriendo fundamentalmente al gobierno regional y al gobierno de España y tendrán que dar alguna respuesta porque de eso depende la subsistencia de muchas familias María Sí, bueno que yo creo y en eso comparto con mis dos compañeros de Tertulia que la solución no va a ser inmediata yo creo que la solución tampoco es tan fácil es más compleja porque son distintos los factores que están influyendo en que se haya creado este colapso esta situación ¿Factores o intereses? Factores e intereses las dos cosas a lo largo de mucho tiempo pero sí que quería dejar claro una cosa a raíz del comité científico yo creo que se han hecho avances muy interesantes se han hecho incluso informes desde distintos ámbitos como ha dicho Fran ahí hay expertos de distintas materias y se han hecho ya propuestas que el gobierno regional ha desoído absolutamente en algunas en concreto los científicos pueden tener cierto debate entre ellos porque consideren que una medida pues no es la prioritaria ahora mismo la otra pero yo creo que en el fondo el trabajo que están haciendo es muy muy importante y la prueba está y ha salido en prensa también como parte del comité científico se ha sentido muy molesto con el gobierno regional porque en contra de sus propios informes han establecido han priorizado actuaciones que el comité científico no avalaba por lo tanto también lo que no entendemos es porque el gobierno regional está actuando de esa manera tan contraproducente y tan en contra de los intereses del mar menor ellos mismos confían en que es el comité científico quien tiene que poner las bases no los políticos como muy bien ha dicho Alfonso ni tenemos que depositar los expertos cuáles deben ser las soluciones y cuando así lo hace entonces desoye sus argumentos y esto es inexplicable realmente que es el tomar decisiones oportunas para un daño gravísimo el gobierno regional pasa por encima de la asamblea regional que es donde está cada día yo simplemente pregunto cada día cada día cada día cada día esto mucha gente no lo entiende Manuel mucha gente me pregunta pero bueno si estáis tomando acuerdos de este tipo como es posible que el gobierno regional no lo haga esto es así yo me siento impotente lo he dicho aquí muchas veces se están tomando acuerdos en muchas materias en la asamblea regional por unanimidad que luego el gobierno regional no cumple la asamblea regional es donde reside la soberanía del pueblo la gente a quien eligen son a los diputados y a las diputadas para que les represente y ahí se toman acuerdos que luego el gobierno regional se pasa por el forro de los pantalones así de claro y así de contundente y lo estamos denunciando cada día pero ese es el gobierno que tenemos y eso es lo que tienen que saber los ciudadanos que este es el gobierno que tenemos que no respeta la soberanía popular comentaba Francisco ahora que en el mejor de los casos la solución estaría a un año vista y comentaba la preocupación Alfonso de que un año es mucho tiempo que había que tomar soluciones antes yo les pregunto a ustedes ¿qué soluciones? ¿qué soluciones se pueden tomar antes del año que proponen en el mejor de los casos Francisco? ¿qué se puede hacer? Bueno yo por ejemplo que comparto también digamos la propuesta de esa ley integral pero también tenemos que dejar claro si las leyes no se cumplen no sirven para nada entonces está bien que tengamos un buen test una buena regulación pero eso debe ser un plan B antes hay que hacer otras cosas yo tengo cierta esperanza en lo que estamos trabajando ahora mismo en el sentido de establecer medidas que sean factibles para los agricultores que se les ayude a ponerlas en práctica y que se transite hacia un modelo en el que se hagan las cosas de otra manera todo eso complementado pues con algunas de las actuaciones que Fran ha puesto sobre la mesa con las propuestas que está haciendo el comité científico pero sobre todo lo que hay que frenar es la forma de hacer las cosas hasta ahora no podemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora la administración tiene que controlar como decía aquello que sea ilegal tiene que pararlo atajantemente y luego tenemos que ayudar al sector a que se adapte a nuevas prácticas agrarias que mejoren la situación que ahora mismo hay en el campo de Cartagena y yo creo que nosotros estamos planteando medidas interesantes que en el momento en que entre en vigor si la administración regional cumpliera podríamos empezar a ver una cierta luz en la situación que tiene ahora mismo el campo de Cartagena una de las medidas que habría que tomar evidentemente sería poner bajo control esas 20 explotaciones ilegales que han causado vertidos que se hace con esa gente y con la mano de obra que esa gente está causando serán me imagino que no son pequeñas evidentemente son grandes y poderosas seguramente y tendrán presión como comentaba al principio Alfonso también que se va a hacer con esa que se puede hacer con eso me refiero bueno pues ahora mismo yo creo que si por ejemplo una Alfonso dice que nada si una gran empresa por ejemplo Arcosur es una de las zonas más conflictivas que hay aquí ahora mismo ahí pues habrá que ver que es lo que ha estado ocasionando pues por ejemplo ese deterioro en el mar menor procedente de una zona en concreto y bueno pues si hay medidas para evitar determinadas prácticas agrarias como decía que reviertan la situación pues que se hagan no se trata de ir en contra del propietario de una finca o del agricultor pero si no se puede hacer de esa manera tendrán que establecerse las medidas para que no se contamine la laguna por ejemplo una medida concreta que nosotros estamos proponiendo es que se eviten en la medida de lo posible los abonos con un alto contenido de nitratos algo tan fácil como cambiar determinadas prácticas si un pequeño agricultor no puede hacerlo pues que la administración lo ayude económicamente me refiero hacia esa transición pero lo que no me puedo creer es que una gran multinacional no pueda establecer medidas de transición de buenas prácticas agrarias para evitar la contaminación no yo lo que estaba diciendo cuando le daba giraba la cabeza gesticulando el no me estaba refiriendo a que si el fiscal dice que hay 20.000 hectáreas de regadío ilegal lo primero que tiene que hacer lo primero que tendría que estar haciendo ya es la confederación es comprobar si eso es así y si eso es así vamos yo no tengo ninguna duda eso hay que impedirlo a toda costa los que se han regadío ilegales no se pueden permitir porque eso lo ha dicho antes María está perjudicando a quien está legal ese tema lo tengo claro luego entramos en la segunda parte y con lo que es regadío ilegal con qué riega pues este es el problema que de momento no hay ninguna alternativa sobre la mesa en el corto plazo me estoy refiriendo no hay ninguna alternativa se habla de poner al 100% la desaladora de Torrevieja en funcionamiento pero ahí está el gobierno con los plazos cada día atrasándolos más para traer el suministro de energía eléctrica se habla y se ha hablado aunque se dé una solución menor de poner a pleno rendimiento la desaladora de Escombreras que ahora en el año 2016 que es el último dato que tenemos solo desaló 10 hectómetros cúbicos de agua cuando tiene una capacidad de 23-24 hectómetros cúbicos de agua para desalar se habla de medidas puntuales pero que no resuelven el problema de la falta de agua que tienen ahora mismo los agricultores que están legales en el campo de Cartagena y la tercera parte desde luego la más la más importante es el mar menor ¿no? es decir que todo lo que se haga tiene que permitir la recuperación del mar menor han planteado sobre todo Francisco planteó varias veces la cuestión de los drenajes sería tan difícil que cualquiera de los partidos Podemos Ciudadanos o el Partido Socialista presentara una moción a la Asamblea para llevar adelante ese sistema de drenajes que quedó paralizado y que de alguna manera sería parte de la solución al problema que tenemos sería difícil hacer eso María proponer eso hacer una moción para la construcción de esos drenajes el problema es que todo lo que dependa de la Confederación no es nuestra competencia es decir nosotros fíjate ni siquiera la importancia que tiene ahora mismo la Confederación este problema le hemos pedido reiteradamente al presidente de la Confederación que acuda a la Asamblea simplemente para informarnos pero me está diciendo que esa propuesta que podría venir de la Asamblea no la pueden hacer ustedes podemos hacerla instando al gobierno de la Nación para que de la Nación claro porque no es competencia autonómica nosotros instamos al gobierno regional para que a su vez del gobierno regional inste al gobierno de la Nación claro o sea dos instancias la Confederación depende del Ministerio directamente no depende del gobierno regional pero en cualquier caso Manuel respondiendo a la pregunta concreta vamos a ver yo lo digo sinceramente no sé si María comparte conmigo y aunque en esto seguro que va a discrepar Fran Turreón yo no me atrevo a hacer una moción que tiene que ver con una solución técnica hasta que no haya un consenso técnico sobre la materia no me siento capaz el problema es de tal gravedad y de tal dimensión que yo creo que primero tiene que haber un acuerdo científico sobre las cosas que hay que hacer es decir yo no me atrevo a proponer esa solución si no está respaldada por el comité científico porque para eso se ha creado el comité científico el punto de vista sobre eso de los científicos ¿sabes algo de eso? lo que sé es que el ministerio se ha publicado en prensa está haciendo un estudio va a hacer un estudio de los acuíferos del campo de Cartagena de ese drenaje corroborar esos casi 80 hectómetros que están yendo todos los años al mar menor en fin en mi opinión ya hay estudios en los años 70 que ya conocen todos los acuíferos que hay en el campo de Cartagena que son 5 superpuestos y cómo funciona pero bueno no viene mal que se hagan más estudios yo tengo que discrepar el tema es que los agricultores si tienen agua se les sale por los bancales si precisamente estamos hablando los agricultores del campo de Cartagena me refiero si precisamente estamos hablando de hacer drenajes de esa agua que se les sale por los bancales y que está yendo al mar menor el problema es que los pozos que tienen son ilegales y no se los autorizan es decir no es el problema echarle más agua al campo de Cartagena si es que cuanto más agua le echemos más problemas vamos a tener por muchas normas y prácticas nuevas agrícolas que hagamos en reducir la cantidad de nitratos pesticidas y fertilizantes que vaya al mar menor eso como es lógico con esas normas y con esas leyes incluso cumpliéndolas al 100% no se frena el aporte de nitratos el agua va a seguir llegando al mar menor y va a seguir cargada de nitratos si le echamos más agua pues más agua más aportación lo que hay que hacer es todo lo contrario es evitar que llegue y para evitarla es bombearla para evitarla es utilizarla si los agricultores muchos de ellos dicen si yo tuviera usar al agua de mi pozo me la legalizaran yo no compraría agua del tajo ese es uno de los grandes problemas ahí está una de las claves porque si los agricultores se empoderan como esta palabra tan moderna que utilizamos y que en fin que a Pérez Reverte tampoco le gusta pero a nuestro académico cartagenero pero si los agricultores se empoderan esto se ocurre como el tema de la luz como el tema de las placas solares y eso es decir si ellos efectivamente si ellos se hacen autosuficientes en cuanto a agua porque con su pozo y dadas las dotaciones de bajo consumo que tienen los cultivos la gran eficiencia que tiene el regadío murciano si ellos se hacen autosuficientes van a tener menos necesidad de comprar agua del tajo y entonces ya entramos en un problema político un problema de muchos tipos porque a lo mejor resulta que el campo de Cartagena con su propia agua subterránea y el agua de la desoladora de Tobieja no necesita el travese tajo segura y nos encontramos con que tenemos la herramienta con que el campo de Cartagena tiene agua con que los agricultores pudieran o podrían utilizar esa agua pero no se les autoriza a sus pozos y todavía están sometidos a estudios de impacto ambiental pendientes de que se autorice y como explicaba hace poco en un artículo de la opinión Rosa Roda pues ella decía que no se le iban a autorizar a estos agricultores esos pozos porque lógicamente no está hecha la red de salmeroductos y la red que recoja el vertido de esa agua de salar entonces no nos engañemos no nos hagamos trampas es decir hay herramientas que permiten mantener esa agricultura en el campo de Cartagena que son esos pozos pero no hay voluntad de que se autorice y no hay voluntad de hacer esa red esa red de salmeroductos por tanto a esos agricultores se les ha condenado como ya se ha dicho aquí a que parte de su agua que va al campo de Cartagena vaya a otras zonas tienen menos agua tienen menos agua porque vienen menos aportaciones del trajo porque estamos en sequía y encima el agua que tiene no se la autoriza todo esto permíteme una pregunta como técnico que eres a mi me parece la solución que tu planteas técnica me parece razonable he dicho que me gustaría que eso estuviese respaldado por el comité científico antes de presentar una moción en ese aspecto en la asamblea me parece una solución razonable pero la pregunta que yo quería hacerte esa solución sería como bien has explicado antes en el medio plazo como poco tu has fijado como mínimo un año pero cual es la solución a corto plazo cual es la solución para los agricultores que necesitan regar la semana que viene pero que se les permitiera utilizar el agua de su pozo pero eso ahora mismo no es posible claro eso es el tema pero lo que tampoco es posible es traer el tajo porque no hay entre Pérez y Buendía están al 9% o sea que a saber lodo no te vas a traer ahora esa infraestructura que estaba hecha y que creo que la hizo se hizo bueno pues en la época en fin el gobierno socialista que estaba el gobierno del partido popular en los años 2000 2004 2008 esa infraestructura que estaba si hoy la tuviéramos operativa si tuviéramos funcionando la estación de bombeo de impulsión que está en la margen izquierda de la rambla del bujón con un cartel gigantesco que pone allí ministerio es decir si eso lo tuviéramos si hubiéramos parcheado los rotos de esa conducción si la hubiéramos mejorado ahora mismo estaríamos en condiciones de poder autorizar a esos regantes esos pozos porque el vertido de la salmora iría a la conducción pero cuando la hemos desinstalado cuando hemos roto esas conducciones ahora desde luego es que no podemos ahora la resolución a corto plazo no existe ahora sí que ya no existe a corto plazo podría haber existido si insisto si hubiéramos arreglado los puntos rotos de esa conducción o haberla hecho nueva en algunos tramos ahora ya tenemos que irnos a una solución ya como poco un año o dos años vista pero no vamos a en mi opinión engañar a la opinión pública la solución hoy en día ahora mismo no la tenemos no la tenemos a estos seis meses de ningún tipo Alfonso dos minuticos y después dos minutos y dos minutos no, no yo creo que lo ha dejado bastante claro tenemos un problema grave tenemos un problema grave con el mar menor que tenemos que recuperar tenemos una obligación todos es decir voy a decir los políticos pero no solo los políticos también los científicos y los agricultores y los empresarios en general y la sociedad en general de recuperar el mar menor yo creo que eso es posible creo que es posible si las cosas se hacen bien y como hemos hablado antes se hacen además por consenso yo creo que hay una concienciación clara en ese sentido pero independientemente de los problemas que tiene en estos momentos el mar menor que es un problema que habrá que resolver en el medio largo plazo el fiscal establece si no recuerdo mal 20 años 20 años bueno yo no lo sé si son 5, 6, 8 porque depende con quien hables te dice una cifra pero hay otro problema más inmediato que es el problema de los agricultores y de la economía del campo de Cartagena y ese problema es el que yo no le veo solución inmediata es decir no le veo lo ha dicho Fran Turrión claramente es decir se ha desmantelado la red del salmo leoducto y eso impide pues que se pongan en marcha los pozos las desalabradoras que había en el campo de Cartagena ¿cuál es a mi punto de vista la única solución posible hipotéticamente la he dicho antes la desaladora de Torrevieja y la desaladora de Escombreras que no van a resolver el problema que tienen los agricultores de manera global pero bueno alguna cosa podrían hacer pero lo que yo percibo es que tampoco el gobierno ni el regional ni el gobierno de España tienen mucho interés en poner este tema en funcionamiento María Sí, bueno yo creo que es muy importante que haya un consenso social que se ha hecho aquí también varias veces que se intente dar una solución para desde todos los puntos de vista que se ayude ahora mismo al sector económico pues más perjudicado evidentemente el agrario pero también el turístico y también bueno pues el medio ambiente creo que eso va a ser difícil pero que no es imposible si hubiera una voluntad en este momento una voluntad política por parte del gobierno en que las medidas que más o menos están sobre la mesa pudieran aplicarse de manera inmediata podríamos avanzar de forma considerable y para eso también pues el problema que tenemos también es que la solución y esa voluntad política pues depende de distintos órganos a distintos niveles y en este caso pues también el ministerio tendría que ayudar en este sentido ¿no? a través de la confederación hidrográfica y luego pues coordinadamente con la consejería yo creo que es muy importante que el gobierno regional ahora mismo no intente boicotear las medidas que se le están poniendo sino que todos juntos entendamos que el futuro pasa por recuperar el mar menor e intentar llegar a la mejor solución posible que satisfaga a todo el mundo y que no haya partidismo en este sentido o sea que no sea una cuestión tanto política sino que sea una cuestión técnica en la que el gobierno regional se ponga manos a la obra y se ponga ya a aplicar las soluciones que pueda haber Francisco bueno yo insistir en lo que ya he dicho antes ¿no? hace falta un político que asuma el mando hace falta un político con sentido de estado que empiece a tomar decisiones de calado y incisiones importantes yo creo que sí que es cierto que es importante que la comunidad científica se ponga de acuerdo pero sí que sería bueno que se pronunciara ya se le hiciera la pregunta a la comunidad científica si una forma de atajar esos 80 hectómetros es decir de avanzar al vertido cero y cortar ese flujo de 80 hectómetros se puede conseguir permitiendo que los agricultores saquen agua de sus pozos y desarrollando esas redes al monoducto creo que es una cuestión igual que se están posicionando sobre la apertura de las golas o no en este tema yo creo que sería importante como se ha dicho sí que es cierto que la comunidad científica tiene que establecer ya criterios más o menos consensuados pero sí que habría que ponerse hacerles esa pregunta y que dieran una respuesta si esa respuesta fuera favorable creo que hace falta un presidente de la comunidad autónoma y coordinado con el ministerio para inmediatamente ponerse a hacer zanjas y poner a hacer una red de salmobuctos bien hecha con mejor tecnología que la que había a principios de este siglo que no se terminó y permitir esa recirculación del agua desalobrada para que no vaya al mar menor y no vaya y llegar a la eficiencia del vertido cero comentabas tú antes que la inversión en esas canales era inferior a lo que costó el aeropuerto de Corvera bueno no sé si lo comentaba antes yo pero estoy seguro pero no creo que fuera una inversión importante creo que es una inversión que se puede permitir perfectamente la comunidad autónoma y el gobierno de la nación y creo que es una inversión que con la tecnología que hay se puede poner desarrollar yo creo que en un año podemos tener una red básica y fundamental para poder conducir estas salmueras a este vertido y lo que es importante y es que al bombear el agua subterránea al succionar ese agua impedimos la llegada así conseguiremos el vertido cero María Jiménez muchísimas gracias Alfonso muchísimas gracias Francisco muchísimas gracias gracias a ti y usted queridos amigos espero que hayan disfrutado y reflexionado lo comentado por nuestros invitados el problema del mar menor como ellos bien comentan es un problema que aunque queda un poquito lejos para nosotros aquí en Totana es un problema que nos afecta a todos tanto a nivel regional a nivel nacional y a nivel europeo porque todo lo que daña el ecosistema de alguna manera directo o indirectamente nos está afectando a todos muy buenas tardes y muchas gracias